De que habían unas que se presentaban más que otras, ¿sí? Entonces, habían unas verdes más que las amarillas, otras arrugaditas, otras lisas, pero siempre no era igual, sino habían unas que dominaban más. Pero las otras igual se podían presentar. Entonces, obviamente, él se empezó a dar cuenta de que si las vamos a mezclar, como que esos caracteres también se iban a expresar, se iban a mostrar. Entonces, digamos, por ejemplo, los grandes naturalistas necesitan lo más importante, que nosotros hemos perdido un poco, ¿sí? Y es la observación. Por ejemplo, si les parece desparchado, Mendel, ¿cómo es que se llama el man que descubrió esto? No me acuerdo, no me acuerdo. No busques más, pues, vine a así ver. No me acuerdo cómo se llama el mancito que descubrió eso. Bueno, no importa, después lo usé. Gracias a nuestro amigo, se dieron cuenta que las abejas tienen una protocomunicación con el baile. Si empiezo a bailar el maile. Listo. Si la abejita, por ejemplo, que esto también tiene que ver con la polinización. Aquí. El video de Popus no les había compartido cuánta ya. Si la abejita, por ejemplo, hace esto, como si fuera un infinito. Quiere decir que la flor que tiene el néctar, o las flores que tiene el néctar están a más de... ¿Cuántos son 100 metros? Más o menos una cuadra. Esos son 100 metros. ¿Una cuadra? Buena papu, entonces puedo hablar así, ¿listo? Bien. Entonces, si hacen este movimiento, quiere decir que el néctar está a más de 100 metros, está lejos. A más, o sea, eso puede ser kilómetros también. Y esto lo hacen con la carita en la dirección donde está la flor. O sea, por ejemplo, imagínense que la flor queda allá. Entonces yo llego y doy las vueltas acá, me devuelvo y voy y lo hago hacia allá. Mirando hacia allá. Entonces las otras abejas la van a pillar y van a decir... ¡Socios! ¡Avemos néctar! ¡Oh! ¿Cuánto para la garrafa? No me sé. Entonces van a decir, listo. Y allá todas se van. Pero, si hacen este movimiento, bien redondito este, y el otro bien cortico y vuelve, está a menos de 100 metros. ¡Chan! ¡Chan! A menos de una... Está muy cerca. ¿Sí? Sí. La persona que descubrió esto, miró las abejas durante tres años. Todos los días. ¿Sí? ¿Sí? La persona que descubrió esto, miró las abejas por más de tres años. Es más, yo creo que las miró durante mucho tiempo más, pero los registros oficiales datan de tres años. Johannes Kepler. Obviamente saben quién es Johannes Kepler, ¿sí o no? No, no, no. Obvio que sí lo vieron conmigo. Solo que no se acuerdan. Johannes Kepler. Observando. 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 Solo observando al cielo. Durante más de tres años. Varios puntos y con cálculos trigonométricos, porque como ustedes saben, la trigonometría es la disciplina que estudia el mundo a partir de triángulos, trigos, trigono, ¿sí? A partir de eso se dio cuenta que, pues digamos que ya Copérnico había dicho que los planetas giraban alrededor del Sol, listo, pero se creía que giraban en órbitas totalmente circulares. Yohannes Kepler, mirando al cielo durante más de tres años, Prés se dio cuenta que no giraban totalmente en círculos perfectos, sino en óvalos. Esos óvalos se llaman elipses. Observando. No, pues es que no me va a ver directamente al Sol, papá. No, 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 no. Y el uso telescopio, imagínese, si hubiera quedado ciego de uno. No, obviamente él lo veía a ciertos puntos en la noche y las estrellas le sirvieron como referente para saber cuál era el movimiento de la Tierra. O sea, por lo menos lo que él hizo que los planetas giraban alrededor del Sol, ¿no? ¿Eso se puede ver desde aquí? Sí, claro. Con el telescopio. Sí, pero no solo, o sea, si yo me quedo solo viendo, ¿qué veo? Por ejemplo, si yo me parara acá todo el día, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde que ustedes salen, y miro hacia el cielo, ¿cuál podría ser la percepción más lógica o la conclusión más lógica que yo podía sacar? Que el Sol se está moviendo primero que todo, no la Tierra. Esa sería mi primera percepción, que es el Sol el que se está moviendo. Es decir, que el resto de cosas se está girando alrededor de la Tierra, como se creía antes de estos manos. Porque solo se sentaban a mirar el cielo. Entonces, si yo me siento a mirar el cielo, pues esa va a ser la percepción, porque es que todo empieza a girar alrededor de la Tierra. Pero cuando empiezan a estudiarlo, se dan cuenta que es, o que son más bien los planetas los que están girando. Ahora, hay mucha evidencia sobre ello, que obviamente a lo largo de los años empezó a explorarse. Y es la cuestión de, por ejemplo, los eclipses, o algunos fenómenos, digamos, el movimiento que tiene también la Luna, les permitió reconocer los movimientos que tienen los planetas alrededor del Sol. ¿Pero de qué son los eclipses más comunes? Depende. Depende del eclipse. ¿Cuáles son los eclipses más comunes? El de la Luna. El de la Luna. Porque el ciclo lunar dura 28 días. Entonces, es mucho más fácil, está mucho más cerca, entonces da vueltas mucho más rápido que nosotros alrededor del Sol. ¿Sí? ¿El eclipse de la Luna se vuelve roja? ¿Por qué se vuelve roja? Porque el eclipse de la Luna. A ver, ¿cómo es un eclipse de Luna? ¿A este lado quién está? ¿Y quién está a este lado? ¿Y quién está a este lado? ¿Y quién está a la mitad? ¿A qué es la Luna? ¿A qué es la Tierra? ¿A acá quién está? A ver, díganme uno. ¡Sol! ¿A acá quién está? No, tierra, luna. Lo que uno está viendo, muchachos, cuando la luna se pone así rojita, hermosa, preciosa, no es que la luna se ponga roja. La luna sigue igual. Lo único que estamos viendo es la sombra del planeta Tierra. Bueno, eso rojo que se ve ahí es la sombra del planeta Tierra. ¿Por qué? Porque acá está el Sol, acá está la Tierra y ustedes lo que ven es la luna acá y se empieza a cubrir y empieza a volverse rojita. Eso que ven ahí rojo es la sombra del planeta Tierra que se está reflejando directamente en la luna. Por los rayos directos que están llegando. O sea, es un reflejo de que los rayos se golpean y golpean la atmósfera de la Tierra y se refleja así la sombra. Si nosotros viéramos seguramente la Tierra a muchos kilómetros, con un telescopio se vería tal vez de pronto por el agua azul. ¿Entendés? Pero como está tan cerca la luna, esa sombra se reflejó de una por la intensidad de la luz como roja en la luna. ¿Me abre a...? ¿De sol? ¿De luna sí? ¿De luna sí? ¿Cómo es...? Ahora miremos el otro eclipse. ¿Cómo es un eclipse de sol? Cuando la luna sí está por el sol. Ahora sí. Sol, luna y tierra. La luna es un cuerpo muy... Pequeñito respecto al sol. Si bien está muy cerca a la Tierra, da la sensación de que lo tapa. Pero no. O sea, es imposible que lo tapa. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú miras a un eclipse de sol directamente, los rayos ultravioleta, así se vea oscuro, alrededor todo ya están llegando con la misma intensidad. Entonces tus ojos, la retina de tus ojos se va a ir dañando y puedes quedar ciego. ¿Pregunta? ¿De una vez sal de las dudas? ¿Cuánto? Pero, obviamente, si te lo miras mucho. Pues es que, igual, digamos, por ejemplo, si tú miras el sol directamente en este momento, todos lo hemos hecho en algún momento de nuestra vía, ver el sol directamente. ¿Cuánto podemos sostener la mirada? Dos, tres segundos. Eso es mucho. O sea, dos segundos, tres segundos es mucho. ¿Por qué? Porque nuestros ojos de una por reflejo se van a girar. De una por reflejo. O se van a cerrar. Entonces vamos a empezar a parpadear mucho. ¿Por qué no podemos ver el sol directamente? ¿Por qué no podemos ver el sol directamente? Por los rayos ultravioleta, por la luz que emana. Esa luz, la luz, es una partícula que golpea, pa, pa, está golpeando. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando nosotros vemos, la luz, nos está chuzando los ojos, literalmente. Por eso vemos. Tienes que pedir permiso, aprende de Fernanda, que se fue así sola. Vamos a devolvernos, ¿no? Sí. ¿Dónde está? ¿Es una misma razón que cuando hay un eclipse solar como que no, que se pasa como algo? Es que ya va a dar un solar y es como en el borde del sol, se ve una línea que puede ser. Sí puede pasar por el reflejo de la luz directa. Obviamente, uno puede ver los eclipses de sol con telescopios muy especiales, pero uno nunca puede dirigir sus ojos en la misma dirección donde está el sol. Porque si así tú cierres los ojos, los rayos ultravioleta pueden atravesar la materia. O sea, pueden atravesar nuestros párpados. Igual perderemos la vista progresivamente. Ajá. Pues es que, imagínate, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Es lo más de lo cierto. Que se conoce, sí. ¡Marian! ¿Los qué? Ah, bueno, ¿los eclipses? Sí. Es porque dependen de la rotación y la traslación de los planetas. ¿Sí? Entonces, cuando van trasladándose y cuando van rotando, ¿sí? Eso tiene una velocidad y un tiempo específico. Entonces, llegar a un punto donde se alinean. Cuando se alinean, eso lo vamos a llamar eclipse. ¿Listo? Pero se pueden calcular, por eso dicen, tal día va a haber eclipse de tal, porque ya con la velocidad de rotación y de traslación se sabe en más o menos en qué, más o menos no, así se acierta, en qué momento del año, día, hora y lugar se puede ver. Pues no se vería un eclipse. Se vería la posición de los tres cuerpos. Digamos, imagínate en la estación, bueno, lo que pasa es que la estación lunar, la estación espacial internacional, ¿sí la han visto? Muchachos. Miren esto. Esto se llama la estación espacial internacional. Ahí, en este momento, hay astronautas, en este preciso momento. le puede llegar a dar la vuelta a la Tierra durante un día, más o menos 63 veces de 60 a 90 veces. Se está ahí dándole y dándole. Entonces, imagínate eso viendo un eclipse. Claro, podría haber la luna ahí, obvio sí, podría haber el eclipse, sí, pero va a pasar muy rápido, por lo rápido que está girando esto, ¿sí? Que se está moviendo. Entonces, más o menos se vería algo así. Y la luna entre estos dos, un eclipse de sol, por ejemplo. Si fuera un eclipse de luna, vería por un lado, totalmente a un lado el sol y totalmente al otro lado dándole el giro a la luna. Ya rojita. Esa es la Estación Espacial Internacional. Debe ser re chévere estar allá, vea. Así. ¿No? ¡Me hablan! Imaginación. Saca la cola al espacio. Y que todo fluya. No, mentira. Tienen. Ellos tienen que tener mucho cuidado y por medio de bolsas tienen que tratar los desechos. Y tienen baños que se expresurizan un poco para arrojar los desechos al espacio. Y esos caen a la tierra. Y nosotros decimos ¡Oh! Está lloviendo. ¿Eso sería posible? No. No, porque el desecho se mueve como más salido. La atmósfera lo destruye. O sea, puede que entre la tierra. Pero de una la atmósfera lo destruye. Lo degrada. Y ya no hay nada de nada. A menos que usted sea tan de mala es que ¡Ay! La linda lluvia y saca la lengua y... La lluvia está como rara. No, mentiras. Pero eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Porque la gravedad es muy fuerte en el planeta Tierra. La atmósfera, perdón. La fuerza. Es decir, la atmósfera entonces degrada eso. Si degrada grandes meteoritos así y quedan pequeñas roquitas que las llamamos ¿cómo? En la noche cuando llegan cuando están entrando en la tierra. ¿Cómo? Estrellas fugaces. Estrellas fugaces. Estas son las estrellas fugaces. ¿Cómo van a ir? Aprovecho para... Me invito a llevar a los estudiantes pero aprovecho para borrar la salida escabonada. Entonces saben ustedes primero si no mal porque no hay nadie en educación física. Ok. Entonces también escabonados o llegados de la oficina. ¿Sí? Pues salen primero porque son muchos. Y necesito que me presten a los estudiantes a la gente y Mendoza. Mendoza y... No sé si vuelvo pero si vuelvo vuelvo con el... O sea, no tengo para nada. Ok. Si quieres verlo ahí. Listo muchachos. Si hago la grabación la subo a YouTube. Bueno. Volví. Entonces imagínate los desechos. Ay. ¿Cómo se dice? Ay papu no va a repetirle. Es que preguntaron me habían preguntado que como hacen sus necesidades los astronautas. Este man me está poniendo cuidado. Te puedo decir que va a cargar la hermana ya. Vamos avisando. Ya. Volvamos a las abejas. Todo eso era para decir que la ciencia necesita observación. No. Uy. No puede ser Fernanda. No. No puede estar. Vea. Pero es que todo era alrededor de la observación. No. No puede ser. Necesitamos hacer caca en el espacio. No. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Listo. Sí. Mende. ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! Entonces, todos estos, sí, sí, sí. Ya me iba a preguntar. Obvio, sí. Entonces, es muy importante este experimento. El mal no conocía cómo eran los genes. Calma, calma, gente. Mejor dicho, acá nos estamos devolviendo un poco. Mejor dicho, ya vimos la estructura de la ADN, cómo se replicaban los genes, cómo se estructuraban los genes, ¿cierto? Y nos devolvemos un poco para entender que, listo, ya hay genes que sabemos cómo son. Pero para Mendel, antes de Mendel, no se sabía que eso existía. Entonces, él se puso a mirar estas planticas en su jardín. Supongo yo que este jardín lo tenían en el monasterio donde él estaba, supongo yo. Y él empezó solo como a cuidarlas. ¿Sí? Así como cuando uno cuida matas en la casa. Como ustedes cuidan sus matas, ¿sí o no? ¿Quién cuida las matas de su casa? Igual que yo. ¿Pero quién? ¿Usted las cuida? ¿No? Sí. ¿Y ya? ¿Sólo usted? ¿Su mamá no le ayuda? ¿Su papá? ¿Nadie? No. ¿Usted vive solo? ¿Usted vive solo? Ya sé. Tengo la minoría ¿Tienen suculentas? ¿Y también la cuidas tú? Más o menos. ¿Quién la cuida? ¿O nadie la cuida? Yo le echo agua y... Es que... Yo le echo agua y de vez en cuando le doy a tú. Cuando se porta bien le doy galletas para que lo boté tanto. ¿Un qué? Bueno, sí. Entonces, supongo yo que más o menos así como ustedes han cuidado o han regado plantas o cualquier cosa nosotros hemos sembrado yo me acuerdo que un año allí pusimos una planta ¿Para qué es la experiencia? No, era para un homenaje a algo a algo Día de la Paz o algo así. Pusimos en los jardines de allá una planta que nunca más vimos. ¡Jamás! Ni el profesor Miguel que es el de biología la volvió a mirar. Eso. Listo. Digamos que ese es Men. Men empezó a ver las arvejitas en su jardín y entonces pues tenía varias. El jardín de Mendel todavía existe, ¿no? ¿En serio? Sí. ¿Dónde era el man? Austria. Austria, papu. Austria. Ah, no, no sé. Toca buscar. Austria. Papu, pues, Austria es Austria. Austria, papu. Fíjate. Véalas. Míralas. 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 ¿Listo? Entonces, ese jardincito allá tocaría mirar en donde pues todavía existe. ¿Sí? y hay muchos científicos que lo cuidan. En Austria. ¡En Austria! Bueno, el jardín está en la la gala. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Acá en esta? No, no, no. No, no. ¿Acá? No, mira. ¿Aquí está allá? ¿Dónde está? ¿Acá? ¿Acá? Monasterio, mi amor. ¿Tú conoces los monasterios? ¿Has visto los monasterios? ¿No sabes qué es un seminario? Un claustro. Sí. En Venezuela ¿Qué religión practican la mayoría de las personas? ¿Qué? En Venezuela ¿Qué religión practican la mayoría de las personas? ¿Listian? ¿Y esa? ¿Santería? ¿Qué? ¿Qué? Igual, sí, Santería. Igual que... ¿Sí? ¿Santería? ¿Santería, papu? San Antonio Bendito, ¿no? ¿No ha escuchado salsa? ¿No? Richie Ray, Bobby Cruz son santeros, ¿no? Salsa, muchachos. Pero la santería viene del catolicismo, ¿no? Es muy católico. Ahora, este es un lugar, mira, este monasterio de Mendel. Es este mismo, míralo. Hola. Se entra un bebé a la clase. ¿Aguu, gaga? Vamos a dar biología para bebé. Listo. Entonces, este es un sitio donde los religiosos, acá en Colombia hay varios monasterios, como el monasterio de San Agustín, en Villa de Leyva, donde las personas, hay tanto de monjas como de monjes, las personas que deciden entrar a un claustro se enclaustran. es decir, ya no pueden salir. Ya no, ya no salen. Exactamente. Su vida es como un convento para hombres. Pero más que en Villa de Leyva hay un convento. En Villa de Leyva hay un convento también, pero en el centro de Villa de Leyva. Y el de San Agustín queda más hacia afuera que solo para hombres. Entonces, él vivía así. Entonces, imagínate ahí todo el día pensando en Dios, obviamente. Pero él también se dedicó a cuidar, así como en esta imagen, sus maticas. ay, no, vea, esto tiene un piecito, lo voy a sembrar allá. Así. Solo que en alemán. Solo que en alemán. Así suena el alemán. ¿Dónde qué? Listo. Sí, sí, sí. Ajá. Yo sé quién no resuelve la pregunta. Hay una cosa que es de los testigos de Jehová. Sí, seguramente es ese. Muy cerca del colegio. A ver. No, deja aumentar más, no. Es el único que me salía ahí, esa cosa de los testigos de Jehová. Me hecha a ver. No, mi amor, porque, digamos que Mendel se dio cuenta, Mendel se dio cuenta que había cambios, pero él nunca publicó nada. ¿Ellí está también en el otro de silencio? Pues sí, porque él era así. Resulta, pasa y acontece que él muere y tiempo después, pero mucho tiempo después, imagínense, o sea, el man muere y entonces venga, venga y recogemos estas cosas de este man que esto ya está haciendo, espero estorbo, vamos a recoger esta vaina. Entonces empiezan a mirar los documentos y se dieron cuenta, empezaron a darse cuenta que el man fue muy riguroso tomando notas de las plantas. Entonces empezaron a mirar y esos documentos pues pasaron ya a biólogos y ellos dijeron, uy, no, este man la tenía re clara. Pero siempre estuvo con nuestro amigo. Pues para el Dios. Seguramente pues él no lo hizo con el ánimo de tener ese reconocimiento y Mendel seguramente desde el cielo no se está viendo. No, pero es una desconfianza y no es una desconfianza. Pero mira, si nos trae cuenta, no sabían que ellos iban a afectar a las demás, ¿verdad? Pero mira, si nos trae cuenta, no, que hicieron hacer desconfianza como una desconfianza en el centro, en esa época se reconocieron sin descubrimiento de la humanidad. No, Da Vinci sí al tiempo. Lo que pasa es que Da Vinci tenía, o sea, no tanto como ahora, es verdad, pero en esa época él sí era un sujeto muy famoso, él era muy famoso, era como, pues, como los, como los cuatro grandes artistas del renacimiento. ¿Cómo se llaman? Michelangelo, Michelangelo, Leonardo, Da Vinci y Donatello. Las cuatro tortugas ninjas están inspiradas, las tortugas ninjas están inspiradas en los cuatro grandes artistas, ¿sí? del renacimiento. Rafael y Donatello son los grandes pintores y artistas. Digamos, Miguel Ángel, él fue el que hizo el cuadro de la creación en la capilla sextina que está Dios así estirándose y el hombre está así como. Muchachos. que no crees que es algo surtido de la Vinci como hizo apuntes de anatomía que es por atar exactos porque pues es el Dios. Claro. ¿Marian? Marian. Mary. Entonces ya va porque tengo el nombre ya te digo pero no lo puedes conseguir pegamos la cosa. Yo comparto mi pasada. Yo soy para a mí se no se no se 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 Muchos, por ejemplo Ustedes han visto Ay, ¿cómo se llama? No lo han visto A los que sí han leído de cosas católicas Hay una cosa que se llama El manto de Turín Oye, ustedes son católicos la mayoría, ¿no? La mayoría Los católicos son cristianos, papu Todo católico es cristiano ¿Por qué cristiano? Es aquel que cree en Jesús como hijo de Dios Y el católico cree en Jesús como hijo de Dios O sea, es cristiano Manto de Turín Dícese de un Un retazo, un pedacito de tela En el cual Jesús untó su carita Antes de morir ¿Sí? María Magdalena le limpió la cara Y por eso quedó este manto de Turín Durante muchos años Se creyó que esto era real Y no Lo hizo Da Vinci Con un cadáver ¿Qué? Lo hizo Lo hizo Da Vinci Con todo el cuerpo Miren acá Este manto ya no existe Porque se deterioró demasiado En un incendio En un monasterio Y se perdió Se destruyó Se destruyó No, no en el de Mendel En otro Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Digamos Los cuatro artistas grandes del Renacimiento También eran muy buenos científicos Por ejemplo, Miguel Ángel No quería la iglesia ni poquito ¿Sí? Miren esto Miren esto El man era muy teso Muy teso Miren esto Miren esto Miren esto Él hizo Esta es la pintura más famosa De la Capilla Sixtina La capilla más importante Del Vaticano En el Renacimiento Le dijeron a Miguel Ángel Necesitamos un cuadro así Que exalte la grandeza de Dios Y el man hizo esto Y los sacerdotes católicos No se dieron cuenta De lo que les estaban pintando Miren esto O sea, es muy fácil el mensaje Dios O sea, lo que hizo Miguel Ángel Es esto Dios está en dónde? En el cerebro Esto es un cerebro Mírenlo acá Mírenlo, mírenlo Dios está en el cerebro Y el humano No lo necesita Pero él necesita Él sí necesita Al humano Para poder vivir Mírenlo que dice Cuánto tiempo Estuvo en la Capilla Sixtina Y está todavía Obviamente Y era lo que Porque él no quería eso Pero le están pagando Buen dinero Por eso digo Ellos sí eran muy famosos Pues respecto a lo que Vivió Mendel La cuestión con Mendel Es que el mansito Pues estaba dentro De un claustro No salía No podía salir No podía tener Comunicación con los demás ¿Me vas a preguntar algo? Papu Papu será Ah sí Veámoslo así Eso merece Mejor dicho Papu Estos Estos arte puro Vea 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 Angelitos Y vuela Angelito Voy No O sea digamos que Es muy difícil Verificar La cruz Los clavos Y todo Incluso la tumba de Jesús Hay muchas versiones Incluso mucha gente dice Que la tumba de Jesús Que Jesús murió Más o menos A los 48 años Y murió en la India Y si ustedes buscan Tumba de Jesús En la India Pues van a encontrar Un sitio Hay otras versiones Que dicen Pues bueno Obviamente No es ir en contra De sus creencias Sino son versiones Que Jesús Murió Normalmente Como cuando Crucificaban los romanos A cualquier persona Y reutilizaron Las cruces Como solían hacer Los romanos Exactamente Exactamente Y la iglesia católica No nace en el momento Que muere Jesús No La iglesia católica Nace en el siglo III Con Constantino Que es el que instaura El catolicismo A partir de los judíos Cristianos ¿Sí? Que ya estaban Tomando mucho poder Y el mal Lo hizo solo como estrategia Para tener Popularidad ¿Sí? Entonces hay muchas cosas Detrás de esto Pero lo importante es Reconocer que A partir de La Muy bien Fernando Bien Observación A partir de la observación Muchachos Él empezó A darse cuenta De que había Muchas generaciones Y eso se iba A volver Posteriormente En un fundamento Para la genética Mendeliana Que empezó Incluso pues Él sacó unas leyes Que ustedes ya las vieron Igual la repasaremos La próxima clase ¿Cómo es que se dan Las siguientes filiales Y los árboles genealógicos? ¿Listo? Los amo Mis amores Nos vemos en la próxima Los virtuales ¿No? Ustedes se quedan acá La uno La dos Y la tres A partir de la próxima La dos A partir de la próxima La dos A partir de la próxima La dos Gracias.